Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Exatlón All-Stars, castigo a los rojos, otorgaría la playera dorada a este azul el próximo lunes 28 de marzo. Los atletas rojos pasarán por un momento bastante difícil. Será entonces momento de que los azules tomen ventaja. El exatlón All-Stars llegará con una nueva semana para sorprender a todos los televidentes con la habilidad de todos sus atletas dentro de los difíciles circuitos en la temporada. Cada uno de los participantes tendrán que poner a prueba su estabilidad física y mental al experimentar a una de las ediciones más tormentosas de toda la historia del reality show. Para los participantes tanto rojos como azules, esta temporada sería la más importante en su carrera. Sin embargo, se ha convertido en todo un reto debido a los distintos cambios en la producción. Los atletas rojos han tenido un camino bastante complejo. Los retos, las despedidas y los castigos han llevado a los participantes a tener que reestablecer su estrategia antes de perder a más compañeros dentro de esta intensa aventura. Además, los recientes acontecimientos han puesto bastante nervioso al público debido a las represalias que tomó la producción contra los participantes del equipo. Después de varias semanas de que los rojos ganaran los beneficios de la playera dorada, finalmente la producción tomará en cuenta al equipo azul para ser acreedor de cada uno de los premios de la mano de la playera más codiciada de toda la temporada. Por esa razón, todo apunta a que será Coque Guerrero quien le arrebate de las manos el premio al actual ganador Pato Araujo, llevando así a su equipo a un paso más adelante. Recordemos que existían rumores acerca del constante rechazo de Coque Guerrero a la playera dorada. Sin embargo, esto solo era un rumor y será una increíble emoción para los fanáticos azules ver al mejor del equipo portar un premio que muchos señalan debió ser suyo desde hace varias semanas en el hexatlón. Este premio para los azules podría significar que el castigo rojo fue mucho más severo de lo que se esperaba. Por esa razón, los televidentes tienen claro que la producción se encuentra moviendo los hilos a su antojo para beneficiarse a ellos mismos con el rating. ¡Gracias!